misterio infinito pero ojo no es el facebook de radio tropical 105.7 sino que ahora estoy haciendo pruebas para que esto salga en el facebook de misterio infinito pero que es mi canal de youtube donde después suelo también colgar el programa así que a quienes me estén viendo desde ahí les mando un fuerte saludo y como ya les estaba diciendo antes de entrar en conexión con esa red social el tema para hoy es la atlántida se trata de un vídeo que grabé hace algún tiempo atrás mediante una plataforma de comunicación virtual con alejandro merino investigador español investigador de andalucía concretamente de málaga que es un gran entendido en muchos temas no en vano digamos que le llamamos el adalid de la sabiduría y algunos amigos bueno él en su humildad no no le gusta que le digamos así pero verdaderamente es una biblioteca andanante y en esta ocasión nos habla sobre uno de los temas que más le agrada que más le toca la atlántida ese continente es que se ha escrito tanto del cual muchos supimos en primera instancia por en mi caso cuando yo era niño por un documental de el oceanógrafo francés ya que gustó y bueno los primeros datos al respecto se hallan en textos de platón como el timeo y el critias o esto es lo que piensa la mayoría y posteriormente en el siglo 19 y 20 se fue digamos fructificando en la mentalidad en la imaginación de muchas personas que no podía tratarse sólo de un lugar perdido tragado por el océano sino ya decían que era un continente o ya decían que era una civilización madre o una civilización que tenía hasta platillos voladores en medio del océano atlántico cuando en el resto del planeta tan sólo estábamos aprendiendo quizá la agricultura y la forja de algunos metales pues bien hablemos sobre la atlántida ahí se los dejo saludos soy Fernando Chaplin Martínez aquí en misterios al atardecer martes y sábados a las 5 con lo mejor de la música del elemento nacional y también los enigmas y misterios del mundo a través de la gentil plataforma que nos proporciona radio tropicales 105.7 también en la de corporación tropical ahí hay una pestañita de radio tropical y por supuesto después se sube en mi canal que es misterio infinito pero vamos allá qué tal amigos cómo están los saluda como siempre fernando chapi en esta ocasión no sólo para misterio infinito perú donde lo van a ver después después de que dirán ustedes pues lo van a ver una vez esto sea transmitido en diferido por mi programa en radio tropical 105.7 fm para puerto maldonado y hasta donde lleguen los vatios de potencia y estoy ni más ni menos que con alejandro merino vamos a hablar sobre un tema que ha hecho que se vierta en ríos de tinta en la historia de la humanidad desde hace bastante desde hace siglos atrás y hasta ahora y es ni más ni menos que la atlántida dicho sea de paso la atlántida fue el primer misterio al que yo le presté atención por un documental de el desaparecido o sea oceanógrafo sería oceanógrafo este yax gustó yax gustó quien postulaba la relación entre si es épico entre la civilización minoica este como la atlántida que encontró vasijas y ánforas alrededor de la isla de tera y el volcán y todo ello que obviamente tú lo sabes incluso mejor que yo que en esto solamente lo sé de refilón como decimos alejandro menino bienvenido por favor bienvenido pues muchas gracias fernando y saludos a toda la concurrencia a aquel lado del atlántico y a los que te escuchen también en este así es estamos como que nos queremos reír porque antes de como suele ocurrir antes de entrar al video hemos estado bromeando sobre sobre cosas son son chistes durantianos son chistes así este como estamos en los libros durantia bueno eso es una corriente espiritual en cierto modo pero no nos quita el buen humor no pese a las cosas que se ven en el mundo alejandro merino a ti te fascina también el tema de la atlántida este sobre la que se han escrito tantas cosas y han habido hasta iluminados o supuestos videntes que han nos han configurado una idea muy distinta a la que nos dan las fuentes primigenias al respecto no la gente de luces atlántidas se imaginan que era pues este un enorme continente en medio del atlántico que este que tenían aves voladores este incluso leí por ahí que a este esta figura de una lápida funeraria maya del llamado astronauta de palenque que era un grande que estaba ahí pues no yendo a todo gas no o sea cosas por el estilo pero o sea no ya se imaginan hasta trenes bala en hace 12 mil años no este entonces esa es la situación pero tú aquí nos vas a esclarecer este iba a decir ya bueno lo voy a decir por algo en un programa en que formabas parte te decían el adalid de la sabiduría porque bueno el adalid es el que guía a todo esto y bueno guíanos por favor en en desmembrar estos mitos que hay sobre una supuesta atlántida como civilización madre o edad de oro de la humanidad para ti cómo va lo de la atlántida qué sería la atlántida realmente existió no existió bueno para mí para mí has dicho el tema de los misterios para mí sería uno de los dos grandes misterios que a mí más me gustan los que más me apasionan el otro sería la sabana santa así donde vamos a dedicar también un programa la sabana santa vale estupendo y la atlántida vamos a enfocarla desde un punto de vista histórico un punto de vista de lo que es la historia las evidencias históricas las fuentes históricas pruebas arqueológicas y vamos a dejar un poco de lado esta atlántida mítica de como has dicho de platillos voladores de yo sé de una imagen súper futurista con pirámides grandiosas de oro y cristales mágicos curativos etcétera 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 incluso incluso le achacan la existencia del triángulo de las bermudas no porque dicen que no el triángulo de las bermudas existe porque había una pirámide de ultrapoder generador universal transversal hay de todo que irradia entonces pasa un avión y termina en la época de los atlantes y ya se sabe dios qué cosas no o sea bueno todo todo esto todo esta imagen empezó en el siglo 19 realmente a partir de edgar kais madama blas que todo lo que es el tema de la teosofía empezaron a postular a escribir sobre esta atlántida mítica como civilización madre en las fuentes anteriores que tenemos que hablan de la atlántida no no era así en la entidad era simplemente pues una civilización que había existido pues en el atlántico que había entrado en guerra había conquistado parte del mediterráneo y había entrado en guerra con los primitivos griegos esa era la atlántida para todos los historiadores antiguos y geógrafos porque eran los que hablaban de la atlántida la atlántida no estaba no eran los poetas los que le antiguos los que hablaban de ella no eran los mitómanos en la mitología griega no aparece la atlántida eso hay que tenerlo muy claro los que hablaban de la atlántida eran pues los filósofos los geógrafos los historiadores los lo que eran los por decirlo como de los científicos de la época eran los que hablaban de ella y eso hay que tenerlo muy claro porque a partir del siglo 19 cambió cambió aparecieron estos personajes que se inventaron porque hay que decirlo claramente se inventaron esta atlántida mítica y convirtieron pues en un circo en un festival que y provocó que la gente dejase de tomarse en serio se empezaron a aparecer novelas muchas novelas de digamos con este tipo de atlántida y también atajo a mucha gente del ocultismo todo el mundo quería quería que la atlántida estuviese en su casa cada vez que aparecía un cualquier resto arqueológico bajo el agua en cualquier parte del mundo tenía que ser la atlántida como si como si digamos las costas no se hundiesen y saliesen y no hubiese habido muchas más civilizaciones o sea todo esto pues ha dañado un poco lo que es la imagen y ha llevado que historiadores digamos de renombre asentados en sus cátedras pues ya rechacen directamente el estudio serio de lo que son las fuentes de la atlántida existe como una especie de de postura digamos ortodoxa que viene a decir que es un invento de platón y ya está y que y nada más y son gente que realmente ni si ni ha leído realmente a platón ni 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 sabe que existen fuentes incluso anteriores y porque todo el mundo suele decir y lo dijo platón en el timeo y en el critias y cuántos han leído el timeo y el critias yo me pregunto una vez se lo dije una persona y me miró con cara de muérete yo lo he leído pero incluso leyéndolo tú fíjate lo que te digo tenemos ciertas ideas tan arraigadas que leyendo el timeo y el critias podemos caer errores porque a mí me ocurrió yo por ejemplo el tema de los 12.000 años que ha mencionado la atlántida se hundió hace 12.000 años lo hemos escuchado miles y miles de veces a través de miles de todos los medios posibles pues bien yo leí el timeo y el critias y yo no me di cuenta en la primera vez que lo leí que realmente jamás en ningún momento platón dice que la atlántida se hundió hace 12.000 años cuando habla de los 9.000 años porque obviamente estamos hablando de platón que fue hace ya 2.500 años pues cuando habla de esa de esos 9.000 años se refiere al a la creación de atenas a la creación de atenas no está hablando del hundimiento de la atlántida y después habla de una guerra al al principio del novelo milenio que es decir mil años antes que él o sea no no a principios de los 9.000 años sino al final de los 9.000 años por lo que hay que entender que las fechas vamos a ir empezando a desmentir todos los errores que se han creado en parte por culpa de las traducciones de las malas traducciones de platón que también han creado muchísima confusión y todos estos mitos que han ayudado y antes quiero dejar aclaro que el 90% o más de lo que voy a decir lo sabemos gracias al mejor atlantólogo del mundo y aquel que ha cambiado lo que es el estudio de la atlántida que es georgio díaz montejano la persona que podéis encontrar podéis conocer en el documental de national geography de james cameron de resurgir de la atlántida ahí aparece este hombre y es la persona que le ha dado un vuelco de 180 grados realmente a todo el estudio de la atlantología eso hay que dejarlo claro porque hay que darle al césar lo que es del césar exacto y hay un tema también que es que me parece que ha habido una época como tú dices entre el siglo 19 y parte del 20 en la que todo el mundo quería descubrir un continente perdido o sea después de las grandes exploraciones que hace curiosa la antártida y todo lo demás empezaron a hablar de la atlántida de ahí la atlántida les quedó chiquita entonces la gente ya se inventaba hiperbórea se inventaba que existía lemuria mu que habían encontrado las tablas de la sangrilá también chris en charlworth que era un investigador que dijo que había viajado al tíbet o algún sitio se había encontrado un tipo de civilización los nacals y le habían dado unas tabaldillas entonces yo lo que me ponía a preguntar por simple sentido los hiperbóreos y eso viene de la metodología claro pero se lo referían como un continente que existía en el lugar que ahora ocuparía el océano glacial ártico y la capa de hielo que está ahí no a eso me refiero entonces este y yo por puro sentido común y ya desde muy jovencito me ponía a pensar caramba tanta tierra y a dónde estaba todo el agua no porque o sea una lemuria que dicen que iba desde hawai hasta isla de pasco y llegaba hasta filipinas y en el atlántico otra masa de agua y amutamente lo quieren calzar ahí entonces yo digo dios mío si con razón le pusieron planeta tierra porque no había agua el tema del tamaño el tema de este tamaño que no este tamaño que se le presupone a la atlántida que nada tiene que ver con lo que realmente dice platón hay que entender que tú o sea desde el punto de vista digamos de la física de los conocimientos de la física moderna no sólo de que en medio del atlántico hay una de las placas tectónicas no puede ocurrir eso pero aparte que eso está a seis mil metros imagínate si todo eso estuviese elevado hasta hacer un hasta hacer un continente la cantidad de millones de hectómetros cúbicos que se moverían dónde iría para ese agua o sea se habría inundado pues todas las costas de áfrica de sudamérica de europa estarían inundadas en ese tiempo sabe a lo mejor lo que es el océano atlántico estaría 14 15 16 metros por encima de lo que está hoy en día o incluso muchísimo más o sea estamos hablando de que realmente es absurdos al hundirse en la atlántida pues habría habrían bajado las aguas muchísimo y muchos de los restos arqueológicos y yacimientos muy muchísimo más antiguos que hay de con millones de años no existirían o sea realmente en la cuestión es absurda y vamos a empezar a hablar si quiere vamos a empezar a desmentir en cuestión hemos hablado un poquito ya de lo que es la fecha que no son 12 mil años vamos a hablar de cuál realmente cuál es la fecha que nos menciona platón como porque tú siempre te refieres a la atlántida como una civilización del calcolítico exacto es una civilización del bronce exacto es una civilización del bronce que quizás fue la civilización madre de lo que es el occidente europeo o sea de lo que sería la península ibérica y norte de de áfrica o sea quizás sí fue la civilización madre de esa parte del mundo pero únicamente esa parte después una cuestión es de la arquitectónica eso que podríamos discutir si es verdad si quizás alcanzaron américa o alcanzar otro continente eso es una cuestión que es un poquito más hipotética pero que podemos formularlo en base a ciertas evidencias pero vamos sí porque hay gente que también dice por ejemplo que tiwanaku o tiawanaku para los que prefieren hispanizar el nombre este ubicado en bolivia cerca de la frontera con perú fue un puerto de la de la atlántida o hay otros que dicen no esa era la atlántida sino que se hundió cuando el lago creció imagínate que la atlántida estuviese ahí como afirma esta gente o sea estamos hablando de una civilización que estaba allí en el pacífico no dejó constancia en ningún sitio cercano y fue cruzó todo el pacífico asia áfrica llegó al mediterráneo para intentar hacer la guerra gresia es que es que es un poco como sabes que más ridículo yo sinceramente no lo puedo entender y todo eso sin dejar absolutamente ningún puerto ni nada a lo largo de todos estos puntos que tendría que haber llegado hasta una cosa un poco absurda y todo eso para acabar perdiendo contra los griegos porque no olvidemos que la guerra la perdieron o sea la historia de la atlántida según nos cuenta platón que es no es la primera ni la única pero si es la que nos da más información es la principal pues nos dice que es una situación que no se sabe exactamente en qué momento nace se puede presuponer pero tampoco se puede asegurar que serían quizá unos mil años después de estos nueve mil años pero como el comienzo de la situación y como digo no se sabe simplemente se puede presuponer y pero sería como el comienzo o sea después esta situación creció tuvo una época de esplendor después tuvieron una especie de decadencia y se volvieron vericistas y imperialistas acabaron invadiendo lo que es el mediterráneo llegaron hasta la terrenia es decir hasta italia incluso quizá quizá el primer imperio el primer imperio del mediterráneo exacto sí puede ser que lo fuese llegaron hasta seis en egipto y se pelearon con los pre griegos o sea no con los griegos que conocemos de leónidas es parte todo eso sino con los que había antes estamos hablando lo digo claramente estamos hablando del segundo milenio antes de nuestra era en esa época sería realmente el momento en el que hay que hablar de la atlántida incluso quizá empezó un poco antes como digo que empezase un poco antes quizá empezó incluso en el tercer milenio en la época en de yo es lo que yo creo realmente yo pienso yo pienso que que empezaron al mismo tiempo quizá que sumeria que egipto en la primera lo que son las primeras dinastías de egipto lo que es el imperio antiguo también quizá como la civilización del caral allí en américa en perú exacto también lo que es el valle lindo o sea yo pienso que puede ser que hubiese una una sincronía estas cosas que ocurren que parece que florecen las ideas en distintas partes del mundo con distintos personajes que son brillantes que nos llevaría a pensar en otras cosas yo pienso que esa es la época en la que posicionante empezó y la época en la que termina la época en la que se produce la guerra porque la destrucción de la atlántida mediante un terremoto y una inundación olvidemos no de volcanes sino un terremoto y una inundación fue después de la guerra y la guerra nos da en platón unos datos que podemos situarlo de forma prácticamente exacta eso hay que tenerlo muy claro que es cuando se mencionan los reyes que participaron en la guerra que son los reyes cécrópidas cécrope, ericteo y erictonio gracias a estos reyes y a la arqueología que tenemos en la crónica de Paros en una tabla de mármol encontrada en la isla de Paros que la podéis buscar si queréis por internet la podéis ver pues sabemos que estos reyes pues reinaron en el siglo XV antes de nuestra era por lo tanto al principio del siglo XV antes de nuestra era es cuando hay que situar la guerra y también en esta misma crónica de Paros nos dice cuando ocurrió la catástrofe de Decaulión o sea el diluvio de Decaulión que mucha gente dice que es una copia del diluvio bíblico realmente es un desastre que ocurrió después porque el diluvio bíblico sería bastante anterior pues ocurre al final digamos del siglo XV antes de nuestra era por lo tanto en ese periodo de 40-50 años entre los reyes cécrópidas y el éste de Decaulión es cuando ocurrió el desastre de Atlántida porque Platón nos dice que el desastre de Atlántida ocurrió un poco antes que el de Decaulión o sea con la información histórica de Platón y ahora hablaremos de otras fuentes pues podemos situar perfectamente el momento en el que desapareció la Atlántida tiene sentido esta fecha porque los herederos de la Atlántida continuarían durante unos cuantos siglos en lo que sería Tartessos una civilización realmente que tiene una simbología muy similar en una zona muy similar en todo lo que es la zona de lo que es el oeste de Andalucía y el sur de Portugal y después después de Tartessos posiblemente una de estas gracias del destino acabó exactamente igual acabó desapareciendo por culpa de un tsunami con una ciudad que estaba en lo que es Doñana por donde hay ciudades que tienen este símbolo como forma al igual que lo tenía supuestamente Poseidonis creo que le decían o a la capital de la Atlántida o algo así no, esos son inventos modernos los de Poseidonis esos son inventos modernos y este símbolo curiosamente aparece por muchas partes del mundo así que bueno en realidad podría también estar en otras partes del mundo por otros motivos pero bueno el porqué los atlantes construían con esa forma podríamos especular un poquito viajando a lo que es el libro Orantia a lo que son las migraciones las migraciones de los adanitas hacia lo que es el occidente llevando su cultura, su idioma pues es posible estas migraciones que aparecen creo que en el documento 80 no estoy seguro del libro Orantia sí me parece que en el 80 es cuando podría ocurrir podría situarse digamos como el comienzo de toda esta situación y explicaría el porqué estas formas que son formas únicas o sea en todo el mundo no existen ciudades existen ciudades que digamos con sus murias rondas pero no con círculos concéntricos eso no aparece en ningún lado no existen yacimientos en ninguna parte del mundo y ya informamos a aquellos que te escuchan en tu radio aquí sí los hay aquí tenemos en Sevilla en el sur de Portugal en Huelva tenemos ciertos asentamientos con estas formas concéntricas y sobre todo la gran ciudad la gran metrópolis del calcolítico la ciudad más grande del mundo jamás encontrada de la época de la edad de bronce en Jaén en lo que es el yacimiento de Marroquíes Bajos que tiene exactamente la forma esta de los círculos concéntricos siguiendo el patrón urbanístico de la Atlántida esto como digo hay que entender que solo solo existió en esta parte del mundo y solo existen las menciones a la Atlántida como con esta forma esto hay que hay que entenderlo yo creo que que bastante hay que decirlo vamos hay que decirlo de forma clara ahora ya hemos dejado claro el tema de yo creo que de la fecha de la fecha ya ya creo que lo hemos dejado bastante claro si quieres hablamos ahora de de temas de lo que es el tamaño dónde estaba qué es lo que preferías la ubicación el tamaño y sobre todo qué tan avanzados o no avanzados eran aunque esto ya se trasluce del hecho de que se hayan enfrentado no creo que con rayos láser sino al lanzazo duro y los griegos y perdieron hay que entender que perdieron también era la época en la que ya estaban en la decadencia hay un logógrafo en griego llamado Dionisio de Mitilene que este hombre no sólo menciona lo que es la la Atlántida por una tradición diferente a Platón aunque es posterior a Platón pero lo habla de una forma completamente distinta que queda claro de que no está siguiendo a lo que es el filósofo griego y este hombre comenta que la civilización atlante pues vivía en las costas del Atlántico que inventaron el arte de la narración de la astronomía las primeras ciudades y menciona ojo a este dato es muy importante Dionisio de Mitilene que estas ciudades que digamos que construían los atlantes que fundaban los atlantes tenían esta peculiaridad de haber sido construido de forma circular casi perfecto como un compás es lo que dice justo como se escribe la capital de Atlántida lo que es Platón Dionisio de Mitilene o sea digamos que al menos si en algo eran resaltantes era en la arquitectura en eso sí pero en otras áreas y en la navegación la navegación y la arquitectura da a entender que hay y también quiero dejar claro que en ningún sitio no existe ninguna fuente que mencione que había pirámides en la Atlántida eso hay que dejarlo claro Platón habla de lo que es el templo de Posidón pero no habla de pirámides aunque es cierto que en Iberia hay pirámides o sea aquí en España existen pirámides de tierra o sea no imaginéis pirámides al estilo egipcio o las que tenéis allí sino que son pues va a ser mastabas va a estar apelmazando tierra pero existen pirámides hay un tema hay un tema también respecto a las construcciones atlantes sobre el que se ha hecho mucho mito que es el famoso oricalco u orichalco oricalco que resulta que cuando lo traduces ya ahorita nos vas a decir que significa pero hay otros que durante todo el siglo XX le han estado dando con palo que era un extraño metal con propiedades curativas o mágicas un poco más era la piedra de la sabiduría no sé pero Torah nos vas a decir ahora vamos a hablar de las traducciones pues uno ya puede empezar a entubirlo cuando hablamos de la palabra calcolítico como la del cobre pues significa eso cobre oricalco cobre de montaña es simplemente lo que significa el problema del oricalco es que no traduces que cuando se hizo la primera traducción del griego del griego y del latín pues tenemos las más antiguas fuentes digamos los más antiguos manuscritos que tenemos de Platón de estas obras de Platón están en griego y en latín lo hicieron al inglés las primeras y por algún motivo no tradujeron esa palabra o sea no la tradujeron entonces parecía que había que era algo extraño o sea todo está traducido en inglés o en alemán o en francés o en castellano y de repente la palabra oricalco hay mérito se parecía como que era el metal como un nombre propio este intraducible porque era de otra cosa y simplemente era cobre cobre de montaña es lo que significa oricalco hay que entender que claro que si estamos hablando vamos a poner que empezaron en el tercer cuarto milenio ante nuestra era lo que es la civilización a nacer pues claro aunque ya el cobre existía en distintas partes del mundo en Anatolia ya existía el conocimiento de la meteorología pero claro en grandes ciudades en puntos muy concretos el resto del mundo estaba todavía en la edad de piedra hay que entenderlo entonces que quiero o no el cobre podía ser algo realmente misterioso para la mayoría de la gente que quizás de aldeas con las que conversías o sea el trueco la forma en la que en aquella época en tema metalúrgico ya les descubrimos también una ligera ventaja aparente sobre las civilizaciones o pueblos del resto del mundo no la civilización no porque podría ser similar a por ejemplo a la egipcia o a la sumeria pero sí con respecto a lo que es el pueblo común que rodearía lo que es toda esta zona toda la gente que vivía en la península ibérica y en el norte de África aquí hay que entender que en la zona por ejemplo de lo que es Cádiz existen nacimientos que 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 ahí ya traficaban con vino con vino hace seis siete mil años en el norte de España todavía estaban picando piedra en aquella época o sea fue esta zona estaba un poco más avanzada vamos un poco bastante más avanzada en aquella época que otras partes de lo que es la prueba península ibérica lo que es la parte de África pero como digo estos son indicios que nos indican que de que ahí había algo de que en la zona esta de Andalucía en Marruecos existía algo que que era superior pero no nada digamos más avanzado que lo que podemos encontrar en Sumeria por ejemplo ahora este respecto al tamaño y la ubicación al tamaño hay gente que también respecto al tamaño se hacía una tremenda este un tremendo lazo mental por no usar otra palabra un poco malsonante porque hay una parte en la que tengo entendido que Platón decía que la Atlántida tenía algún tamaño comparable a Asia y Libia juntas algo así entonces la gente se imagina al Asia actual y a la Libia actual cuando antes creo que Asia era parte de lo que hoy es Turquía Anatolia ¿no? sí 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 Asia se refería a Anatolia a lo que es la península de Anatolia y Libia se imagina en un megacontinente y Libia sería la parte africana de lo que de lo que hoy sería Egipto y Argelia quizá no más esa parte pero ahora vamos a ver normalmente cuando tú coges el un manuscrito de de Platón te encuentras con la frase un continente más grande que toda Libia y Asia juntas esa es la frase que suele estar traducida pero cuando nos vamos a los textos en griego lo que nos encontramos es es decir pero la isla era al mismo tiempo de Libia y Asia la mayor o sea ya estamos contando lo de juntas no dice nada y sino que de Libia y Asia la mayor o sea contando lo que es Anatolia y la zona extraafricana sería más grande pero hay que entender hay que ver bien lo que significa la palabra esta mayor meizón meizón que es la palabra que usa Platón es el comparativo de megas grande en tamaño en poder en importancia incluso en antigüedad un ejemplo muy claro de esto lo tenemos en mi tocayo Alejandro Magno Alejandro Magno Alejandro el grande su nombre real es megas alexandros ese es el nombre real o sea Alejandro el grande megas alexandros es exactamente lo mismo no se refiere a que Alejandro fuese un gigante sino que era grandioso por lo tanto aquí el comparativo de megas que es meizón puede tener exactamente el mismo sentido como que es de Asia y Libia la más grandiosa en el sentido de bella o en el sentido de esplendorosa de importante de poderosa de poderosa o incluso también o incluso la más antigua también podrían el señor Giorgio Díaz Montejano que por cierto es su cumpleaños hoy pues es el digamos encontró ha encontrado referencias de usos de esta palabra antiguos como también más antiguos o sea esto hay que dejarlo claro también continente la palabra continente la palabra continente es epeiros epeiros cuando Platón se refiere a la isla de la Atlántida ya sea a lo que es la gran isla o a la pequeña isla que contiene la ciudad nunca usa la palabra epeiros jamás por lo tanto está mal traducido es un error de traducción traducirlo como continente porque la palabra que usa siempre absolutamente siempre Platón es la palabra nisos la palabra nisos se puede traducir como isla o como mucho península isla o península en antiguo griego realmente se usaban distintamente como también pasaba en el árabe el árabe y así era Andalus es la isla del Andalus o la península del Andalus ahora que has mencionado península esto le podría dar dar este digamos ahí echarle más leña al fuego a los que dicen y cuando Chipre era una península y ahí estaba el Edén según el libro Durantia y estaba más allá de Grecia o sea acá acá les ponemos un puntito ahí para los que tengan esa teoría que los he leído los he leído sí 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 que dicen que el Atlántida estaba allí en Chipre las fechas no coinciden y además Chipre cobre todo ese tema sí pero el Edén son hace 35.000 años y esto estamos hablando de hace 3500 años o sea no encaja como digo la palabra Nesos es la que usa Platón y no la palabra Epeiros sí es cierto que Platón utiliza la palabra Epeiros en un momento pero no es cuando se refiere a Atlántida sino que Platón comenta en un momento del escrito que tras la Atlántida o sea después de la Atlántida si seguías viajando por el mar llegabas a otras islas a las Nesos es lo que le gusta y después pone y después de estas justo enfrente un continente y ahí se usa la palabra Epeiros y aquí te está dando no solo dejando muy claro en parte de la situación de donde estaba sino que da claramente el conocimiento de que conocía América conocía las Antillas que son las islas que están en medio pensaría posiblemente posiblemente pensaría que eran las Indias pensaría que era lo que es Asia como Colón sí sí no Colón tenía que tener esta información y la prueba creo yo más evidente de que Platón pienso que Platón pensaba que se refiere a lo que es el continente asiático es por su discípulo Aristóteles porque hay un momento en que Aristóteles está hablando de lo que es la forma del mundo la considera esférica todo para los terraplanistas ya Aristóteles lo decía y menciona que cuando pasando el estrecho después de Gadeira al cabo de unos días llegas a la India a las Indias esto lo menciona Aristóteles y ¿qué pasa? claro no sabían que era otro continente pensaban que era que era el mismo y también pensaban que la tierra era más pequeña porque Aristóteles menciona unos pocos días como si fuese al cabo de unos días navegando ya llegarías allí y obviamente no es así pero nos da entender de que conocían digamos que navegando hacia hacia el poniente se llegaba a otro continente ¿quién llegó a saber eso? pues quizás fueron los Atlantes quizás este pueblo del mar en el Atlántico llegaron a conocer el este y esto descarta completamente que la Atlántida pueda estar en América también quizás las Islas de Platón pueden ser las Azores o quizás Cuba pero ya está después es que no hay más continente puede estar el Pacífico o sea que sería sería estaría claro ahora el tamaño de la Atlántida de la Atlántida que no era tan megas como creen sino que era más más pequeñita a ver como hemos dicho eso que ya no es un continente es una isla esto de Asia y Libia la menor la mayor puede ser perfectamente referirse a la importancia yo pienso que es así pero es que después vamos a ver Platón hace una descripción del tamaño y ya hablan codos y estadios pero pero usemos el tipo de de medida de todas las que existen ya sea el egipcio el griego da igual el tamaño que describe podría ser como Andalucía o sea ese tamaño no más lo tanto olvidémonos de esta isla gigantesca en mitad del del Atlántico porque no o sea la isla tendría que donde estuviese donde estuviese que ahora hablaremos de dónde porque realmente donde estuviese tenemos fuentes que lo dejan clarísimo realmente no hay ningún misterio pero bueno la como ha corrido tantísimo río de tinta en la situación de la Atlántida pues ahora hablaremos de ello pues eso si estuviese donde estuviese tendría un tamaño similar a Andalucía más o menos me estoy imaginando Andalucía en el Atlántico bueno si incluso más pequeño o incluso más pequeño estamos hablando como máximo máximo como Andalucía posiblemente bastante más pequeño que pues la verdad algo que me da que pensar es este también dentro del Atlántico ese es otra ese es otro de los temas también que han habido justamente que ahora tú lo vas a desentrañar adecuadamente en el Atlántico pero en qué parte no sea porque había algunos que más o menos latinaban y decían bueno ya frente a la costa norte de África o de la costa de España y Portugal por ahí y algunos entonces decían ah ya mira por ahí hay un racimo de islas entonces las Canarias y las Azores sobre todo se la han agarrado bien rico con las Azores las Azores y a lo mejor Madeira son los picachos los pináculos de los montes y los huanches fueron los que son los fueron los pobladores originarios de las Canarias que vivían digamos y tenían también sus misterios sus pinturas rupestras medio raras este raras no en el mal sentido sino en el sentido de extrañas de curiosas y de diferentes y fascinantes que eran los descendientes perdidos este que lograron escalar las montañas cuando la isla se fue sumergiendo y quedaron aislados del mundo ¿no? entonces por eso hay quienes lo ponen por las Canarias por las Azores tú de acuerdo a tus estudios dónde situas la Atlántida estimado pues vamos a hablar del famoso más allá pero antes quiero hacer una puntualización con respecto a lo que hemos estado hablando del tamaño y es que Proclo Proclo es el mayor exégeta que ha existido nunca de Platón es antiguo ya pero es el mejor él habla exclusivamente del tema este del tamaño y él apuesta porque se refiere a grandioso no al tamaño sino cuando usa la palabra misón se refiere al tamaño ah perdón a lo que es grandioso y si buscamos el texto más antiguo que hay que está en latín porque existen 72 textos de los más antiguos textos de Platón hay uno que es en latín y el resto son en griego que en latín está escrito por Calcidio en el siglo IV y lo traduce al latín como mayor que es el comparativo de magnus igual que misón es de megas mayor en latín es de magnus y es exactamente lo mismo puede significar también más poderoso más importante o más viejo o sea en latín pasa exactamente lo mismo que en griego o sea la traducción que tenemos más antigua del latín que es realmente el texto más antiguo que existe pues lo usamos se usa lo mismo o sea tenemos la misma situación vale y ahora vamos a situación el famoso que se encuentra más allá de las columnas de Hércules que este más allá ha hecho que la gente lo sitúe en América en Japón en Grolandia en la Antártida da todo todo lo que fuese después de se le fue la mano se le fue la mano con el plus ultra ya se fueron ya hasta el plus ultra ya se fue vale pues la cuestión es que este más allá no existe en Platón surge en las primeras traducciones al inglés esto que he mencionado antes las primeras traducciones es la producción que en griega lo trabajaron como oposite o beyond en las primeras traducciones que sería más allá beyond vale pues esto es un error y lo que pasó es que la gente después cuando lo trabajaron a otros idiomas al alemán al francés al castellano a todos pues en vez de coger lo que son los documentos en griego pues cogieron el inglés y a partir de ahí nació toda una familia de traducciones con el error del famoso más allá la cuestión es que Platón en los documentos en griego no utiliza jamás digamos más allá lo que dice es es decir ante la boca esa es la traducción exacta de lo que dice de las columnas de Hércules de hecho pro pro en castellano lo tenemos lo tenemos digamos de dos maneras distintas podemos tenerlo del latín que que es como que a favor de algo por ejemplo pro derechos humanos pro vida pro derechos humanos esta sería digamos la forma de que viene del latín y después lo que es del griego es exactamente lo mismo que estamos hablando aquí es ante por ejemplo prólogo ante prócer prólogo promotor sería del latín sí sí vale pero ahí lo tenemos entonces es lo que hay que decir es ante la boca protoestomatos ante la boca de las columnas de Hércules esto es lo que dice platón o sea eso es lo primero que hay que decir de lo que se refiere a a lo que es el tamaño a lo que es el lugar es muy importante dejar claro que es ante y cuando se utiliza este pro en los distintos documentos que existen es algo que es muy cercano que es algo que está a la vista estamos hablando de cosas algo que está a 15 20 30 kilómetros máximo o sea máximo a lo mejor de 50 kilómetros pero no más es un equivalente decir enfrente o algo así decir enfrente no es ante es justo inmediatamente porque enfrente si podría considerarse que está lejos enfrente pero sin embargo no es ante es algo que está cercano por ejemplo en los documentos que tenemos de de la batalla de marco antonio contra octavio se utiliza se utiliza se utiliza esto fue escrito en griego en el idioma universal de la época y utiliza aquí el pro para poner donde estaban los ejércitos y estaban a unos 20 30 kilómetros esto es un ejemplo digamos de lo que está ahora más más historiadores más más fuentes que nos hablan digamos del lugar es por ejemplo Artemidoro de Fesos es un historiador y un geógrafo que menciona la delántida y lo sitúa después del atlas entre lixo que es el actual larache para que la gente exacto 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 y y Cádiz o sea el artemidoro de Fesos lo pone entre Gadeira y lixo o sea en ese punto o sea exactamente donde está diciendo Platón esto es yo creo que que es muy o sea esta es una de las fuentes que lo deja más claro existen otras fuentes que menciona exactamente esto que está digamos en el Atlántico justo después hay lo que es Herodoto Herodoto es anterior a Platón pues también hace mención del lugar y te dice que los alantes vivían justo enfrente del monte Atlas se refieren también al Atlántico como el mar de la Atlántida o sea es otro error de traducción que existe en este caso con Herodoto porque se ha traducido siempre que Herodoto está hablando de los distintos océanos que existen y te dice el piélago baleárico el piélago tal o sea el mar de no sé dónde y de repente te traducen el Atlántico y lo que te dice realmente Herodoto en la versión griega es el mar de la Atlántida piélago o Atlantis o sea es son cuestiones que nos indican historiadores anteriores a Platón pues hablaban conocían esta isla esta civilización y la situaban ahí la situaban justo ante la boca o sea tenemos que hablar que la isla tiene que estar entre lo que es Huelva Cádiz y Marruecos en ese punto justo ante el estrecho justo después de las columnas es donde hay que situarla o sea que si dice esto y lo sumamos a la extensión que también estamos quedando que tiene no llegaría a las Canarias porque las Canarias están más al sur las Azores están mucho más al sur no llegaría a las Canarias que los Atlantes llegasen a las Canarias navegando eso es posible eso es posible de hecho que los antiguos en los antiguos guanches fuesen descendientes a lo mejor después de la catástrofe se quedaron aislados podría ser eso era una especulación que tenían pánico habían perdido lo que es la capacidad de navegar los guanches es algo una cosa súper curiosa que a unos habitantes de la isla le tuviesen miedo al agua quizás una catástrofe un tsunami acabó con su ciudad principal no se sabe realmente la cuestión es que los guanches estaban allí y no sabían navegar o sea no estaban aislados ahora situarlo en Canarias no y más porque hay que no hay que olvidar el conocimiento que tenemos hoy en día de las placas tectónicas y de los fondos oceánicos antes de llegar a las Canarias hay un está demasiado profundo sin embargo en la zona de la que estamos hablando tenemos ahí el monte del manjón este distintos puntos delante del estrecho que están muy cerca pero muy muy cerca de lo que es la superficie o sea no es nada extrañar que hace dos mil tres mil años eso estuviese en la superficie no sería nada extrañar o sea si vosotros os vais por ejemplo yo invito a aquellos que estén escuchando que entren en el Google Earth que cuando sitúan el ratón por encima de lo que es el océano te marca abajo a la derecha te marca la profundidad y veréis que toda esa zona está realmente muy cerca está no es demasiado profunda estamos hablando de 300 400 metros es algo que perfectamente una serie de terremotos a lo largo de los varios miles de años hubiese podido hundir esos metros y se ha hecho algún tipo de investigación pesquisa digamos submarina en esos lugares que pudieran haber encontrado la famosa restos de una ciudad de tres círculos concéntricos tanto no tanto no hay que ver que es muy grande y hacer eso es muy costoso y también hay que entender también que han pasado pues 3500 años con corrientes marinas además el estrecho tiene unas corrientes enormes por la cuestión de salinidad el Mediterráneo es mucho más salado que el Atlántico entonces se produce ahí una especie de convección y hay unas corrientes terribles por lo tanto hay que entender que ha pasado mucho tiempo la capacidad erosiva del agua en esa zona tanto erosiva como que se haya enterrado por cuestión de acumulación de material de todo el material que sale de los ríos del río del río Tinto por ejemplo etcétera y también que una posible catástrofe ahí pues también ha podido provocar que después se enterrase ha habido varios tsunamis ha habido más tsunamis desde entonces el que acabó con Tartessos el que arrasó a Lisboa no lo olvidemos también en el siglo XVIII o sea en una zona propensa a estos terremotos ahí hay están la placa continental africana y la europea están ahí ahí donde chocan y en una zona donde existen los terremotos y existen los tsunamis ahí existen registros de bastantes tsunamis en esa zona por lo cual no es de extrañar que lo que ocurrió realmente de modo que bueno ya hemos situado a la Atlántida de todas las maneras posibles espacio temporalmente también en cuanto a al tema este de los supuestos metales que habían que no eran tan extraordinarios hemos hecho un buen recorrido Alejandro y respecto a digamos a otras quizá te hayas informado de hecho conociéndote otras cuestiones otras cuestiones otras cuestiones como por ejemplo otros continentes supuestamente desaparecidos que hay alrededor del mundo como que se habla ya te dije de la Lemuria de Mu y de todo esto ¿tienen alguna base? ¿o son también obra de estos iluminados? Pues hay que diferenciar entre las dos entre Mu y Lemuria por un lado Mu si hay no hay ni mucho menos la cantidad de fuentes que hay de la Atlántida ni tienen la rigurosidad y la seriedad también porque estamos hablando de una zona en la que no había poca escritura es todo más tradición oral aquí gracias a Dios en lo que la zona de la civilización griega realmente pues se ha conservado pues muchísimos muchísimos escritos a pesar del tiempo y tenemos esa fortuna ahora el tema de Lemuria no el tema de Lemuria como este subcontinente entre lo que sería Madagascar y la India esto surgió por una teoría en el siglo XIX en el cual como vieron el tema de los animales de cómo habían podido llegar los lemures de un lado a otro o sea eso no lo llegaban a entender entonces supusieron que había habido ahí un continente que se había hundido y que eso es lo que había hecho que que pasasen los lemures que habían entrado en contacto que en aquella época todavía no se sabía nada de la deriva continental de la tectónica de placas ni nada o sea una vez que ya se sabe eso pues digamos eso ya no tiene sentido el tema de Lemuria pues también se quisieron mezclar esta gente estos esotéricos estos de la filosofía etcétera pues mezclaron esta información esta hipótesis científica ya totalmente descartada del siglo XIX pues la unieron pues con las leyendas ciertas leyendas hindúes y de ahí surgió todo todo el tema de en la mitología hindú pues existen ciertas referencias ciertos seres que llegaron del sur y de ahí de ahí lo cogen y lo mezclan y lo mezclan y lo mezclan todo también algo que ha estado rondando en los últimos años pero esto sí desde el ámbito científico porque ha salido incluso en la revista nacional geográfico creo que ahí fue donde lo leí de hecho la primera vez es sobre una vasta extensión de tierra en el mar del norte que habría estado emergida poblada repleta de bosques de animales y todo pero que al parecer al final de la edad glacial de la última glaciación con la subida del mar se habría hundido y que incluso hasta ahora dicen que se encuentran restos de caracoles de agua dulce incluso algún emplazamiento humano por ahí no sé cómo pero algo de eso estaba también saliendo y yo pienso que de eso no sé yo nada sí, yo pienso que estas y otras catástrofes que acontecieron cuando subió abruptamente el mar tras los deshielos del final de la etapa de las glaciaciones también contribuyeron un poco a esas leyendas de países perdidos islas desaparecidas porque muchas definitivamente debieron quedar sumergidas y muchas vidas se perdieron ya todo esto de ahí viene la bola con el tiempo y al final lo que era un pequeño pedazo de costa o una pequeña isla termina convertido en un mea continente con rascasielos ¿no? Sí, sí, eso eso pasa lo hemos pasado hoy en día incluso pasa imagínate fíjate que pasa hasta con los futbolistas futbolistas de buena calidad y eso al cabo cuando se retiran y después escuchas a gente hablar de ellos parecían dioses que nunca se equivocaban que todas las glaciaciones un ser mítico que los podemos jugar exacto ya eran míticos eso ocurre eso ocurre pues vamos a hablar si quieres he mencionado el tema de la comparativa con respecto a Mu por ejemplo de las fuentes hemos mencionado algunas si quieres hablo un poco de las fuentes para que la gente se haga la idea de realmente lo que tenemos de esa época digamos de Nueva Atlantía por un lado tenemos las fuentes islámicas las fuentes islámicas aunque son más modernas voy a ir hacia atrás en el tiempo en vez de hacia delante voy a ir hacia atrás aunque son más modernas vienen de una tradición diferente eso hay que entenderlo o sea no vienen de la tradición grega sino que vienen de tradiciones diferentes con informaciones diferentes y por ejemplo tenemos a Iben Idari Iben Idari Iben Idari es un historiador del siglo XIII principio del XIV que es una persona que cita muchas fuentes antiguas o sea en sus escritos pues te dice que fulanito dijo esto o sea que gracias a él gracias a lo que es la obra de Iben Idari pues tenemos mucha información de otros documentos que ya se han perdido esto por un lado y este hombre pues nos cuenta que los antiguos habitantes que ocuparon Iberia o sea Al-Ándalus pues se llamaban Andalus o Atlantes hay que entender que para los árabes y esto lo esto lo podéis ver en el boitín Real de la Cámara Histórica en el concretamente en la del tomo en 1925 en la página 85 pues que para los antiguos árabes Al-Ándalus y Atlántida era exactamente lo mismo o sea ellos consideraban que era lo mismo que Al-Ándalus donde ellos habían se habían establecido era la antigua Atlántida ellos consideraban eso vale pues ellos pensaban que antiguamente Al-Ándalus habían llegado estos estos Atlantes estos ándalos que llegaron tras el diluvio tras el diluvio en la en el folclore en la mitología árabe que eran adoradores del fuego y magos entendemos magos como sabio esto es que aparece en Ibenidari en historias de Al-Ándalus otra fuente que nos habla de Al-Ándalus cuando dices adoradores del fuego es que mira justamente por la misma época que tú mencionas has mencionado la civilización sumeria la civilización de caral una de las cosas muy interesantes aquí en Perú de la civilización de caral y otros templos que había en esa época es que parece que había una cierta adoración o reverencia por el fuego porque tenían como una placita y en el centro había un espacio en el cual se prendió un fuego lo cual también establece un paralelismo con los lugares alrededor del mundo parece que yo creo que el fuego el fuego se ha adorado en cualquier en todo el mundo en ciertas zonas yo creo que que es un elemento que que puede causar una destrucción muy grande también es útil para para lo que es la comida y eso y yo creo que sí vamos a continuar vamos a continuar que son ya aquí son ya las 12 y media y se me va a hacer tarde mañana ya trabajo se me acaban las vacaciones estoy ya con la depresión vamos a hablar de Mohamed Al-Rasí Mohamed Al-Rasí es un historiador del siglo IX o X que nos dice que que los atlantes llegaron al Andalus al Península Ibérica mucho antes que los fenicios o sea esta es una información que nos da Al-Rasí y también coincide igual que Ben-Hedari en que fue justo después del gran diluvio y que también eran adoradores del fuego o sea coinciden en estos dos puntos y nos da nos afirma que además que fueron antes que los fenicios ahora la cuestión es qué es lo que entendían los los antiguos árabes por el diluvio esto es algo que hay que ver y yo lo encontré y esto es una cosa que yo que encontré yo porque gracias a la digamos a los estudios de Montejano otra de las fuentes islámicas que hablan de la Atlántida es Al-Tabari Al-Tabari también es un historiador también del siglo IX decimos pues este hombre usó estaba en Bagdad en la gran biblioteca de la casa de la sabiduría que es la después de la biblioteca de Alejandría la segunda gran biblioteca de la historia de la antigüedad en la casa de la sabiduría de Bagdad pues este hombre tiene acceso por una cantidad de fuentes absolutamente brutales y que es una descripción que da Platón de los muros de este oricalco de este cobre de cobre montaña exacto entonces Altabari no dice entonces yo busqué este libro fue al principio de empezar yo a leer a Montejano yo quería saber si lo que decía este hombre era verdad o no, entonces yo cogí me cogía las fuentes y las investigaba quería saber si lo que decía tenía algún fundamento o se lo estaba inventando, siempre hay que investigar las fuentes y yo busqué el libro de este hombre de Altabari es un libro absolutamente increíble es una crónica realmente tiene varios libros pero en la crónica pues yo no he visto una cosa igual en lo que se refiere a mencionar otras fuentes del tema que quiere hablar este hombre menciona si él encontró a 7 historiadores distintos que dan 7 opiniones distintas, las menciona a las 7, o sea es una cosa brutal Altabari era un genio, es uno de los grandes genios de la historia, como es del mundo musulmán pues quizá no es conocido para nosotros pero era un genio, o sea Altabari es una de estas personas que tocó absolutamente todos los palos del conocimiento desde la matemática, la medicina la historia, la geografía, todo la astronomía, absolutamente todo un genio, un auténtico genio y este hombre pues ya aproveché ya que me leí el libro pues vi, busqué lo del diluvio y por ahí supe más o menos esto es una cosa que sí hice yo por mí mismo qué es lo que estaba a qué diluvio se refería a qué época y también había distintas versiones de esto para Altabari pero más o menos ellos calculaban que el diluvio se refería habla de después de Noé después de Adán tantas generaciones no sé qué puedes calcularlo perfectamente invito a si alguien quiere pasa que están en árabe las cosas como son están escritos en árabe podemos calcular lo que aproximadamente él lo calcula lo sitúa entre el 6.000 y el 5.000 antes de nuestra era es la época en la que más o menos calculan y hay alguna fuente que suele 3.000 antes de nuestra era pero la mayoría entre el 6.000 y el 5.000 antes de nuestra era ese es el periodo del rango de tiempo en el que más o menos se sitúa el diluvio para los árabes para los musulmanes según estas fuentes antiguas que si te fijas coincide con los 7.500 años de la formación del Mediterráneo exactamente cuando se rompió el dique este que se paraba el ismo de Gibraltar que unía Europa y el troto del agua del Atlántico y sí así que también lo he leído en un libro azul que tengo por acá justamente y bueno pues continuemos con otras fuentes vamos para atrás en el tiempo vamos a viajar hemos cogido primero del siglo XIII después al siglo IX siglo VIII vamos ahora más más antiguos ya hemos hablado también de Artemidoro de Fesos y no me parece más que lo hemos mencionado sí cuando hemos hablado de dónde lo situaba después del Atlas en Telexo en Turma de Fesos en Antenicio de Mitrene pues también otra persona que hablaba de la Atlántida fue Plinio el Viejo Plinio el Viejo es un científico naturalista súper conocido y también hablaba de la Atlántida y lo situaba delante del monte Atlas la cuestión es que aquí el primer viejo no especifica a qué Atlas se refiere porque podría ser el Atlas que está en el Mediterráneo en ese caso pues estaría más o menos en el mar de Alborán frente frente a mi casa por decirlo de algún modo o el Atlas digamos en la cordillera que da al Atlántico exacto o la cordillera no está africana o la que da al Atlántico pues lógicamente teniendo el nombre Atlántida debería ser la del Atlántico pero Plinio el Viejo no lo especifica simplemente la mención de Plinio es que estaba enfrente del monte Atlas otra fuente que habla de la Atlántida pues sería Crantor de Sicilia Crantor de Sicilia que es del siglo III antes de nuestra era es un filósofo griego que Crantor las menciones que tenemos de él es que era una persona muy honesta para otros para otros autores era una persona que era muy de fiar pues este hombre Crantor estuvo en Egipto y vio las fuentes epigráficas que había usado que había visto Solón recordemos que Platón nos da la información que unos sacerdotes egipcios de Sais le habían dado a Solón que era un tío pentabuelo de Platón no olvidemos eso pues Crantor que como digo es una persona que se consideraba de fiar una persona honesta estuvo en Egipto y él vio las estelas esas estelas que hoy en día ya no existen porque de Sais no quedan nada quedan quedan prácticamente los cimientos de la ciudad es lo único que hoy en día hay de Sais pues estas estelas las vio Crantor otra fuente Plutarco de Queronea Plutarco de Queronea también estuvo consultando los archivos egipcios y gracias a no solo nos confirma la historia de la Atlántida que nos cuenta Platón sino que nos da un dato que Platón no da que son el nombre de los sacerdotes que hablaron con Solón Platón menciona únicamente que fueron dos sacerdotes pero no dice cuáles y Plutarco de Queronea nos dicen que eran los más grandes sabios de su tiempo en Egipto y que se llamaban Sonjis de Sais y Xenophis de Heliópolis estos serían los sacerdotes los sabios que hablaron con Solón y bueno y le da un pequeño tirón de orejas a Platón porque dice que adornó un poco el texto o sea todo el tema de los suntuosos palazos y todo eso que Platón le echó un poquito de fantasía la cuestión es si Plutarco las estelas que había Plutarco no lo adornaban y a lo mejor Solón tenía más fuentes o Platón tenía más fuentes a la hora de escribirlo eso ya no lo podemos saber la cuestión es que Plutarco dice que Platón lo adornó un poco con respecto a lo que él encontró así es hay un tema que estoy notando hay una diferencia por ejemplo las fuentes islámicas dicen que los atlantes eran adoradores del fuego y por el lado de Platón decían que tenían un templo a Poseidón entonces aquí hay algo no es politeísmo quizá o no lo sé bueno sí está claro también estaba Atlas bueno hay que entender una cosa que quiero dejar claro es que Solón dice bueno Platón cuando él habla él comenta que en el diálogo porque es un diálogo el escrito es como un diálogo entre varias personas que no se extrañen que escuchen nombres griegos nombres familiares porque lo que lo que los egipcios habían hecho era coger los nombres originales y los habían traducido al egipcio y Solón hizo exactamente eso mismo del egipcio al griego por tanto cuando hablamos de Atlántida realmente nunca jamás se llamó Atlántida Atlántida significa la tierra de Atlas la isla de Atlas pues esto era más o menos el significado del nombre de la isla pero no se llamó Atlántida jamás se llamó Atlántida eso hay que dejarlo claro era el nombre traducido al primero al egipcio y después al griego y como además no sabemos qué idioma se hablaba ahí ni nada de eso aunque podrían haber pistas yo sé que tú las has hay pistas bueno hay pistas yo no yo realmente no ha sido Giorgio yo he hecho un pequeño estudio para confirmar digamos estos datos con lo que es el vibrante con lo que son las migraciones es lo que yo he hecho pero el tema del idioma es un tema que es complejo es difícil de comprobar y que este hombre es lo que sigue también lo que sigue trabajando el tema de cifra de los idiomas con lo que está con él ha desarrollado pues traducciones de las escrituras porque aquí tenemos escrituras del siglo digamos de los milenios 3, 4, 5, 7 o sea las escrituras más antiguas del mundo realmente están aquí solo que que no sé por qué razón no se no se reconocen pues ya este hombre puede traducir incluso con lógica o sea él ha hecho un ha hecho un alfabeto de estos idiomas ha hecho un signario mejor dicho alfabeto no un signario de estas escrituras y puede traducir las frases con sentido con respecto a lo que se ve a lo mejor dibujos que acompañan etcétera o sea realmente la labor que está haciendo Giorgio es encomiable ahora eso sí como sonaba el idioma no se puede saber eso es imposible ese es el teatro ese simplemente es que tenían escritura o sea esta gente tenía escritura dominaba la escritura más cuestiones tenemos también hemos hablado de Plutarco por último Diodoro de Siculo Diodoro de Siculo también menciona a los en sus escritos a los atlantes que vivían al lado del océano atlántico tenemos después otros que hacen pequeñas menciones pequeñas referencias como Claudio Eliano Eustacio Eusebio Cesarea Estrabón Arnovio Tertuliano son personas que mencionan en algún momento a lo que es la Atlántida y por supuesto Platón Platón ya hemos hablado un poco de él es la gran fuente la que el 99% de la información la tenemos de él pero como digo tenemos historiadores fuentes que mencionan la Atlántida antes que Platón por lo tanto todas estas personas que dicen que es un invento de Platón para dar sus ideas y que lo cogió de la civilización minoica no primero para empezar la civilización minoica que donde Custó situó a la Atlántida fue destruida por un volcán no fue por un terremoto o una inundación o sea no tiene nada que ver y tampoco la situación donde estaba y todo no encaja para nada pero la cuestión es esa que existen fuentes anteriores como por ejemplo Teopompo de Quíos Teopompo de Quíos es una fuente esta es contemporánea Platón pero hay que entender que no tenía acceso a los textos de Platón estaban en escuelas distintas los textos de Platón estaban en la academia platónica y no estaban de acceso público pues bien este hombre Teopompo era una persona muy viajera y escribió la historia del reino de Filipo y concretamente en el libro octavo de esa obra pues habla de una antigua civilización no menciona la palabra Atlántida recordemos que la palabra Atlántida es una palabra inventada por Solón habla de una situación en el Atlántico que conquistó algunos países de Europa y invadió el Mediterráneo o sea él menciona que estaban en el Atlántico que invadió unos cuantos países de Europa y que entraron en el Mediterráneo que su habitante eran gente digamos alta dentro de lo que cabe sin ser nada de gigante no habla de gigante simplemente gente alta y que tenían dos ciudades principales este hombre habla de dos ciudades principales y tenemos los restos arqueológicos de esta gran metrópolis en Jaén Marroquías Bajos que lo has mencionado estamos hablando de una ciudad que en esa época era ocho veces más grande que Jericó estamos hablando de Jericó pues ocho veces más grande que Jericó estamos hablando de una ciudad en la edad del bronce con unas 30.000 personas o sea una cosa realmente enorme y con la forma que se le atribuyen a las ciudades en la Atlántida que hay los tres círculos concéntricos la otra sería supuestamente la propia capital de la Atlántida la propia capital o sea esta mención de Tepón Poque yo la considero muy importante porque nos habla de dos y una podría ser perfectamente Jaén amigos ha sido la intervención de Alejandro Merino en mi programa en nuestro programa en vuestro programa Misterios al Atardecer edición del día jueves ha estado muy interesante nos ha aportado muchísimos datos respecto a lo que para algunos es simplemente un mito para otros es una fantasía habrá quienes tras una investigación por decirlo así muy superficial dirán que no hay ninguna prueba de su existencia pero la verdad es que hay pruebas tanto geológicas como históricas entre otras que nos revelan que no siempre todo lo que ahora es el océano Atlántico fue un mar y me refiero no a pasadas eras geológicas donde evidentemente hubo deriva continental y cambio de posiciones entre las aguas y la tierra sino en un pasado mucho más reciente tampoco es que hubo un gran continente tampoco es que prácticamente se podía pasar caminando de Europa a América porque había una gran masa de tierra pero por lo menos sí que existió digamos una gran isla con una peculiar civilización más avanzada en parte que las que estaban en ese momento en Europa pero no excesivamente avanzada sino notablemente en algunos puntos que entró en guerra que invadió partes de Europa hasta que fue frenada por los antiguos griegos no por los griegos clásicos sino por los griegos más antiguos los antepasados de estos los mitos digamos las historias sobre esta guerra ganada por los griegos a los atlantes trascendió en el tiempo posteriormente fue recogida por muchas fuentes incluso ya en la etapa musulmana que es mucho más reciente en la historia y han llegado ahora de manera no siempre digamos más correcta muchas veces distorsionada como esta historia de la Atlántida esa civilización que alguna vez se perdió según ciertos relatos en una sola noche asiaga bajo las olas del mar este ha sido el programa como les digo de día jueves de misterios al atardecer con su amigo Fernando Chapi Martínez y bien acompañado de manera virtual con esta conversación que tuve con Alejandro Merino desde Málaga España muy pronto el también va a estar porque ha sacado un nuevo libro muy interesante y ya le he pedido que lo presente vía telefónica aquí en el programa lo cual para mi es un gran honor les mando un fuerte abrazo cuídense mucho hoy estamos primero de octubre recuerden que ya no hay toque de queda a las 8 el toque de queda es a las 11 de 11 a 4 pero eso tampoco significa que nos vamos a relajar hoy día estuve caminando por la León Velarde estuve cerca de la plaza y vi a mucha gente que ya estaba con la mascarilla en la mano o sin la mascarilla bueno yo me la quito porque si no se me escucharía horrible a través del micrófono pero digamos que para caminar en la calle no bajemos la guardia no nos descuidemos o si no de ahí encuentren la excusa para ponernos otra cuarentena así que hay que orar con tranquilidad sin exceso y siempre con la mira puesta en la salud y en que todo va a estar bien y con la fe en el de arriba con la fe en Dios un fuerte abrazo Dios me los bendiga y pues conmigo es todo por hoy en Misterios al Atardecer nos vemos el sábado a las 5 con otro más que interesante tema chao nos vemos tengan ustedes muy buenas noches Fernando Chapio Martínez se despide desde Radio Tropical a las 5 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 Gracias.